Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con sólo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con sólo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidar Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como Eins a år Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Ay, 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 ay Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita Mi sed Mi sed que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Y es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú